Mira como el pueblo marcha hacia el sur, las orillas del Mar Rojo encontrarán y con miedo clamarán, por su vida pedirán, los egipcios se acercan más y más Solo avanza ya por fe, no tengas miedo, ven a Él, el mar se abre a la mitad, ¡qué gran poder! Dios pelea a tu lado, le da fuerzas al cansado, lo imposible se vuelve, vuelve real Mira como el pueblo cruza ese mar, escoltados por el mismo Creador Paso a paso avanzarán, el milagro se cumplió, el camino que les dio la salvación Solo avanza ya por fe, no tengas miedo, ven a Él, el mar se abre a la mitad, ¡qué gran poder! Dios pelea a tu lado, le da fuerzas al cansado, lo imposible se vuelve, vuelve real Dios pelea a tu lado, ¡qué gran poder! Gracias por ver el video